bienvenidos a la aplicación financiera de criptomonedas airdrop merdex merlin merdex.io para ya, para ya, o sea esto no espera aquí está merder.io, ¿por qué no espera? nfts de echen descentralizados, lanzamiento multicadena, visión, tecnología, beneficios, el roadmap, únete a la comunidad, ahí lo tenéis que hacer en el airdrop, son 210.000 millones de tokens, entonces el airdrop 200.000 para cada participante, bueno está mal, y luego 167 millones para referidos, esto es lo que toca, y son días 18, hoy 19 hasta el 28, ¿vale? y van a recompensar en 367 millones de tokens, ¿vale? esta es la web, cómo comprarlos, también lo puedes hacer, cadena, hay una cadena, vaina, solana, oligón, ethereum, perfecto, entonces este es el airdrop, lo dejamos en linga abajo, y ganas hasta 200.000 más luego referidos, perfecto, entonces te unes al airdrop, ¿qué tienes que hacer? unirte al canal de telegram, unirte al canal de twitter, ya te llevas 160.000, unirte al canal del promotor, que es airdrop, el canal, y unirte a la cuenta twitter del promotor, total 80, 80, 160, 20, 20, 40, 200.000 tokens, ¿vale? colocas tu dirección, tu correo, colocas tu dirección de ethereum, en este caso de binance, y ya está, ¿vale? esto ya está, así que nada, quien quiera ya sabe lo que tiene que hacer, buen proyecto, buscamos como siempre, ¿qué valor puede llegar a tener? pues esto es un 1 por millón, si esos 200.000 van en un dólar, si el proyecto vale un millón, y valen, pues mil dólares, el proyecto vale mil millones, y 10.000 dólares, el proyecto vale 10.000 millones, con lo cual, esto es entre 1 y 10.000, lo más normal es que llegue a 100, entre los 100 millones, y todos están contentos, pero bueno, es un, oye, 5 minutitos, proyecto súper interesante, así que, para adelante, un abrazo y hasta siempre.